Mis amigas del alma un saludazo muy brutal Hoy toca hablar de la consola portátil más exitosa de todos los tiempos Y estamos hablando de la mítica Nintendo DS Que salió a la venta el 21 de noviembre del año 2004 Y vendió más de 154 millones de unidades Ojo, solo superada por la Playstation 2 Es una consola con doble pantalla Que incluso era táctil Eso de la doble pantalla ya venía en otras consolas Como por ejemplo la Game & Watch Pero hace mucho tiempo no se hacía de este nivel Y en este caso llamaba mucho la atención Pero parece que más bien ese implemento Hizo que no pudiera ser una consola muy potente en gráficos Pero eso no quiere decir que la consola no tuviera juegos con buenos gráficos Y eso es lo que vamos a ver a continuación Les voy a mostrar algunos de los juegos Que llevaron al techo o al tope Gráfico a la gran Nintendo DS Bueno e iniciamos esta lista de juegos con gráficos brutales Con el Asphalt Urban GT O Asphalt Urban GT O como quieran decirlo Que por supuesto es un juego de conducción Un dato muy importante Es que este juego fue de los primeros que salió junto con la consola Y de verdad al ser el primero se nota un desarrollo de mucha calidad Porque por lo general los primeros juegos Es donde están estudiando Y tratando de llevar al tope gráfico Pero en este caso al ser el primero Va super bien O sea de los primeros juegos Y fue desarrollado por el famosísimo Estudio Game Loft Hicieron modelados en 3D Muy pero muy bien depurados Los carros se ven de lujo Bueno en realidad todo se ve super fino Algo a resaltar Es que la sensación de velocidad está muy bien lograda Ahora le toca el turno a Metroid Prime Hunters Que por cierto esta saga Por lo general cuenta con muy buenos gráficos Sin duda es un espectáculo visual Y la fluidez con la que se mueve este juego En esta consola impresiona mucho Por lo general esta consola Se piensa que solo cuenta con juegos de plataforma O sea los tipo Mario Bros Pero vemos que en esta consola También se pueden jugar shooters de gran nivel El siguiente juego es el Fantasy Star Zero Con solo verlo Notamos que los entornos abiertos Cuentan con unos detalles sorprendentes Ojo no olvidemos que estamos hablando De una consola de hace muchos años Y que no era muy potente Entonces desarrollar juegos como este Es una gran proeza Entonces yo estoy diciendo De que son gráficos brutales Y todo eso pensando en la potencia de la consola Y por supuesto no comparándola con los gráficos actuales Algo importantísimo Un detalle que sorprende Es como un juego de este nivel No sufre de rentilizaciones Ni cosas parecidas Sin duda el desarrollo de este juego Tiene una nota muy alta Ahora seguimos con una especie Como tipo GTA o Driver Y se llama The Cup Recruit Creo que así se dice Incluso este juego fue muy aclamado Por su apartado gráfico Por cierto recibió muchos premios Por eso Pero la jugabilidad No era nada buena Y esto hizo que el juego No fuera un histórico Y que incluso quedara en el olvido Pero bueno retomando En el aspecto gráfico Porque mover esto Una ciudad tan grande Y como ya lo he repetido varias veces Notar esa fluidez Es algo muy meritorio Si le afecta un poquito El popping creo que se dice Donde uno va en el automóvil Y la ciudad como que va apareciendo Pero bueno Estas son cosas que pasaban normalmente En las consolas de aquellas generaciones Ok amigos Ahora un juego de terror Yo creo que nadie se imaginaba Ver en este video Algo parecido Y si el Dementium De War Tiene una característica Muy interesante Y es que es muy oscuro Pero hay una solución Y es que llevamos una linterna Y ahí es el por qué Está incluido en esta lista Ya que con esa linterna Podemos iluminar Donde queramos Y el nivel logrado En ese detalle De la iluminación Está muy bien logrado Hasta la sensación de profundidad Que nos da esta luz O esta iluminación Es algo que no se creía Que la consola Podría hacer Además la proyección De sombras Es de otro nivel Obvio Vuelvo y repito Estamos hablando De una consola portátil Que no era poderosa No estoy diciendo Que esos efectos Son brutales hoy en día Pero para el nivel De potencia De esta consola Si lo era Era algo impresionante Que se pudiera hacer En la DS Y un shooter Mega famoso No podía faltar En esta consola Y estamos hablando Del Call of Duty Modern Warfare 3 Defiance O Defiance O Defiance O Defiance O como se diga Por supuesto Jamás pensaríamos Que un juego así Que un Call of Duty Llegara a esta consola Pero estábamos Re contra mega equivocados Y no solo lo digo Porque Nintendo En esas épocas Como que no quería Muchos juegos bélicos O al menos Eso siempre se ha dicho Pero para nada Es cierto Aunque lo principal Del que no se creía Que un juego así Estuviera en la consola Es porque uno decía Un Call of Duty En la DS Explota esa consola Pero como podemos ver Encontraron un balance Para que corriera de lujo Y la ambientación Está muy bien lograda Así que me parece Un gran mérito Tener un Modern Warfare 3 En la consola Por supuesto No es que se vea Igual que las consolas De sobremesa Como la Playstation 3 La Xbox 360 Y demás Pero encontraron Como dije anteriormente Un balance Para poder disfrutar De un juego De esta saga En la DS En marzo del año 2008 Se lanza a la venta Un Shoot'em Up Llamado Nano Stray 2 Que por Dios Esos entornos Tridimensionales Con tanta fluidez Rapidez Combinado con Tantos enemigos Disparos Explosiones Modelados de naves Etcétera 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 Es simplemente Espectacular Así que para mí Un juego De este género No podía faltar aquí Y bueno mis amigazos Con esto Llegamos al final Del video Del video Por supuesto Que faltaron Muchísimos juegos Y me encantaría Se los agradecería De corazón Que me mencionaran Algunos juegos Que me dijeran Chosa Mira te faltó este Yo hubiera puesto el otro O incluso Yo no hubiera puesto Aquel juego Es interesante saber La opinión de ustedes Es lo principal Repito La consola No fue diseñada Para hacer un portento Gráfico Pero a pesar de todo Nos sorprendió Muchísimo en ese aspecto Así que espero Que este video Les haya gustado Y bueno mis amigazos Como siempre digo Sin ustedes No sería absolutamente nada Muchas gracias A las personas Que le dan like A los que le dan dislike A los que comentan En todas las redes sociales Por supuesto A los miembros del canal Se los agradezco a corazón Y a todos en general Así que bueno mis amigazos Me despido Con la frase mítica Viva la liga Y pura vida